Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuáles medidas cree usted debe tomar el gobierno para evitar viajes en Yola hacia Puerto Rico? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos da su respuesta o su interrogante también, porque puede ser, o su opinión acerca del tema. Y nosotros le leeremos en el transcurso del programa. Y precisamente, hay 8 muertos y 22 rescatados tras naufragio de embarcación en Miche. Pero antes yo quiero saludar a Yerlian, que está con nosotros. En medio de la varaunda del café, mamá, porque es que el café ponía a uno medio rápido, era un buen café. Entonces, buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. No sé por qué que yo me veo morenito aquí. Pero bien, saludar a toda la gente que siempre nos ve a través de las redes sociales también. Recordar a la gente que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y que nada hay, nada hay más justo que la muerte, porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres, como las altas torres de los ricos. Buenos días. Bien, señores. Muchas gracias, Yerlian. Bienvenido. Señores, vuelvo al redil. Ocho muertos y veintidós rescatados tras naufragio de embarcación en Miche. Al menos ocho personas fallecidas, entre ellas seis mujeres y dos hombres, varios desaparecidos y unos veintidós rescatados, es el saldo de un naufragio en las costas de Miche. Las autoridades continúan la búsqueda. Los náufragos intentaron salir del país rumbo a Puerto Rico. El naufragio se produjo como consecuencia del fuerte oleaje, producto de las condiciones meteorológicas, explicó el encargado provincial de la Defensa Civil, el señor Carlos de la Rosa. Se estima que la embarcación contaba entre 37 y 42 pasajeros. Así que, increíble, ¿no? Esto sigue ocurriendo en este país. Adelante, Carolina. Bueno, la verdad es que es muy triste, lamentable, ver como ciudadanos en medio de las necesidades, la desesperación, ponen en riesgo su vida a un nivel tan elevado. Montarse en una yola como montarse en un autobús, leían un titular, o un pasaje hacia Santo Domingo. El nivel de peligro que implica los acuerdos o negociaciones fraudulentas que muchas veces se dan en estos viajes donde la gente paga el dinero o donde lo dejan por allá porque supuestamente lo van a recoger de aquel lado cuando lleguen. Pero más allá de esto, tenemos dos realidades que podríamos plantear acá. Las necesidades económicas en países pobres como el nuestro, donde sus ciudadanos, sin importar las consecuencias, ponen en riesgo el de su vida, el de su familia, de sus hijos. A veces se van familias completas. Hemos visto casos de mujeres embarazadas que se han montado en yola para ir a Puerto Rico. La falta, podríamos nosotros decir que la falta de oportunidades es una de las cosas que motiva a la gente. La falta de empleo, la no formación o educación, teniendo en cuenta que tenemos acceso a educación de manera gratuita, que podemos formarnos a nivel profesional. Es un asunto histórico, cultural. Desde los años 1990, 80, a la fecha, continúan yéndose la gente o montándose, zarpando en yolas. Cuando tú ves cantidad de muertos que pierden su vida tratando de buscar un mejor futuro, ahí tú evalúas y sopesas qué tan bueno sería ese futuro cuando comparas el nivel de riesgo que tendrías para conseguir esas metas o sueños deseados. Plantó algunos de los aspectos que posiblemente podría motivar a la gente a salir y cruzar ese canal de la mona. Entrar al océano, señores, en una embarcación, en malas condiciones, sin ningún tipo de criterio, solo montarte y llegarte si puedes llegar allá hacia Puerto Rico. Necesidades económicas, falta de empleo, la formación. Faltas de oportunidades, falta de oportunidades. He citado cuatro aspectos, podría la gente escribirnos, presentar otros, ustedes acá, del por qué posiblemente sean motivaciones que hacen que la gente se monte en una bendita yola para poner en riesgo su vida, como estos ocho ciudadanos que perdieron la vida. Ciertamente nosotros somos un país con muchas precariedades y situaciones económicas. Un país en desarrollo, donde la tasa de empleo es considerable, la tasa de desempleo es considerable. La última vez que lo había dado, como en los 14 o los 13, voy a confirmar el dato, porcentaje. Pero también tenemos nosotros, también tenemos nosotros y vemos gente que a través de los estudios, a través de la educación y de la formación, puede salir adelante, puede tener mejores condiciones de vida. Y siempre recuerdo esta frase de Mujica, primero hay que invertir en educación, segundo en educación, tercero en educación. Cuando nosotros tenemos ciudadanos que tienen niveles de formación académico, intelectual, conocimiento, a nivel de universidades, de escuelas, de preparación, tienen otra visión de la vida. Raramente podemos decir que un profesional, un contable, aún no sea rico ni le haya ido tan bien en sus carreras, que un contable, un arquitecto, un agrónomo, que se haya ido en Yola, generalmente es gente de sectores muy desposeídos, escasos recursos. Entonces, habría que prestarle atención. Y desde el gobierno, ¿qué hacer para minimizar? Minimizar que la gente ponga en riesgo su vida o crearle las condiciones para que entiendan que sí tenemos nosotros oportunidades de mejora, de superación en el país. Es un desafío muy grande que se enfrenta desde el punto de vista de los gobiernos. Porque, vuelvo y repito, somos países pobres. Y es algo nato del ser humano, es la naturaleza del ser humano buscar mejoría, buscar mejores condiciones de vida. Por eso cuando tratamos el tema haitiano, no los responsabilizamos a ellos de que ellos quieran venir acá, de que anden todos esos países, de América del Sur, México, en Estados Unidos, acá, que somos los que estamos más cerca. O sea, es lo natural de nosotros querer estar mejor, de ir de un punto a otro. Pero con niveles de riesgo como este, o por ejemplo, gente que pasa esos desiertos fronterizos entre México y Estados Unidos, tú dirías, bueno, es que es algo natural del ser humano ahora. Cuando tú comparas todas las situaciones y precariedades que tienes, repito, y el riesgo que implica hacer eso, tú sopesas. Entonces, ¿vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo dejar huérfanos mis niños? ¿Dejar a mi madre sin hijos? ¿Perder la vida en busca de mejores opciones? He planteado diferentes aspectos. El nivel de riesgo, las situaciones que se viven en países como el nuestro. El aspecto mental que tiene que ver, cómo es el desarrollo de nuestra vida en el día a día. Hay algo que se da. Yo leí algunos casos, amado. No sé si me está terminando el tiempo. Sí, vamos a. Veí algunos casos que se da como un asunto de herencia familiar, si se quiere. Cuando tenemos un padre que ha estado acostumbrado a irse en llorar, vemos que los niños de alguna forma siguen ese mismo capítulo. Entonces, son tantas las cosas que podríamos nosotros preguntarnos en torno a esto. Gracias, Carolina Yerlian. Miren, esto que sucedió ayer en Miches, viene precisamente a recordarnos lo que somos. Y viene precisamente a mostrarle a la sociedad la realidad, no lo que quieren pintar algunos allá afuera. Imagínense ustedes, si el dominicano, que está mínimamente estable, porque aquí estamos estable, la economía de la República Dominicana es estable, tiene más de 20 años estable, y la gente arriesga su vida para llegar a Puerto Rico. Imagínense ustedes si fuera la frontera terrestre, el lío que tuviéramos con Puerto Rico. Fíjense ustedes que aquí decimos, no queremos a los haitianos, porque no podemos ni con nosotros. Pero nosotros queremos ir a Puerto Rico, queremos ir a Estados Unidos, a Europa. Ahí está la realidad de por qué no podemos maltratar al ser humano. De por qué la migración hay que buscarle soluciones integrales. Integrales. Yo, que tengo experiencia directa de eso, porque yo perdí a mi papá en un viaje en Yola, sí, en un viaje en Yola, ahí justamente en Michi, yo tengo esa imagen, yo tenía 10 años, y tengo esa imagen grabada en un periódico, que no recuerdo cuál era, de él tirado en la playa. Y yo perdí a un hermano en Bahamas, que no supimos nunca más de él, intentando llegar a Estados Unidos. Gente que estaba buscando, y en el caso de mi hermano no tenía necesidad de eso, pero él quería volver a Estados Unidos, tenía ese sueño. Y había estado. Sí, había estado en Estados Unidos, y quería volver para allá, y tenía ese sueño, un sueño desde mi punto de vista absurdo. Y he perdido dos familiares cercanos, intentando buscar una mejor vida. ¿Y qué pasa con esto? De ahí que yo soy un defensor de los inmigrantes. Porque si yo estuviera, por ejemplo, yo llegara a un país, quisiera que me traten bien, que no me maltraten, independientemente de que llegue ilegal o ilegal. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo, porque yo quiero estar en ese país. Todo el mundo quiere estar en su tierra, con su familia, con sus amigos, pero la gente, lamentablemente, emigra, porque entiende que su situación en el lugar donde está, no es mejor que la que pudiera conseguir en otro lugar. Y eso es, lamentablemente, una condición natural. Los animales lo hacen, por ejemplo, ¿ustedes no ven las migraciones de animales? Millones de animales moviéndose de un lugar a otro, buscando comida, buscando calor. Las ballenas que vienen aquí, ¿cómo es? Las que vienen aquí a Samaná, las robadas, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué vienen? Vienen por un proceso natural. Igual nosotros, vamos a otros países, igual los haitianos, porque tienen una frontera terrestre, van a pasar por acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe trabajar? Lo que se debe trabajar es precisamente en soluciones integrales. Ahí, en el Canal de la Mancha, está precisamente ahora Europa conmocionada por un naufragio también, en el Canal de la Mancha, como sucede en Medio Oriente, la gente que matan, que se mueren tratando de cruzar de un país a otro, en caso, por ejemplo, de Siria, tratando de llegar a Turquía, los afganos tratando de llegar a Pakistán o a Irán, los mexicanos tratando de llegar a Estados Unidos, pero los guatemaltecos tratando de llegar a México, es una cuestión que desafortunadamente es mundial. Y lo que deberíamos tratar es de buscar soluciones integrales. Nosotros tratar de que nuestros dominicanos no salgan del país de esa manera insegura, y evidentemente cada país tratar de que esos inmigrantes no entren de manera ilegal a su tierra. Pero una vez están dentro, tratarlo con dignidad y con respeto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Geryan, Francis. Miren, ciertamente que el tema migratorio es natural de las sociedades y del hombre en la tierra. Pero la organización del Estado, y yo he repetido muchas veces la frase de que el Estado tiene el poder y el control de quién entra, quién permanece y quién sale. Pero a diferencia de Haití, República Dominicana posee una sociedad más organizada, un Estado real que ejerce la función y gobierno del territorio, y que no obstante, a tener mejores oportunidades, aún así el dominicano busca salir hacia otro litoral, específicamente hacia Estados Unidos, en busca del sueño americano. Aquí no se han creado mayores oportunidades, porque aún las desigualdades sociales generan presión hacia los más desposeídos. Y eso crea una voluntad desaforada, diría yo, de lanzarse al mar para llegar a Puerto Rico como primer eslabón. Como primero, el objetivo es llegar a Nueva York. Y, porque ese estudio, nunca lo he escuchado, cuáles dominicanos que han salido en Yola, salen a Puerto Rico y permanecen en Puerto Rico y realizan su vida en Puerto Rico. Si no, llegan a Puerto Rico, permanecen un tiempo allá y de ahí saltan a la otra, a la urbe. Aquí, como debiera estar en Haití, organizándose un gobierno que no genere tanta necesidad para que la gente no tenga que salir de su Estado. Entonces, los Estados, como República Dominicana, que no obstante, tener esta organización mejoría económica, diarios estableciendo que el Banco Central nos dice que la recuperación ha sido en un 13% mejor que el resto de los iguales en el Caribe y América Latina. Y, no obstante a eso, la gente tiene una desesperanza o un grupo de la gente tiene una desesperanza y se atreve a la mar, vivir o morir sin importar tiburones, sin importar los riesgos y demás. Ahora, la pregunta está muy interesante. ¿Cuáles medidas cree usted debe tomar el gobierno para evitar viajes en Yola hacia Puerto Rico? Necesariamente tengo que pensar que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Esa reforma integral que se refería Yajan es que a más personas le lleguen las olas del crecimiento a su nivel porque el que no ha participado en los mercados no tiene derecho a disfrutar de ese porcentaje que establece el Producto Interno Bruto cada año para referirse que el sector tal generó en el país entre todo el movimiento ese porcentaje y usted dice bueno, yo tengo un capital yo quiero participar de ese porcentaje anual y me introduzco a ese mercado es decir hago una empresa similar si el caso es de turismo hago un hotel o un hotelito pequeño para irme introduciendo al área las comunicaciones hacer una tiendecita de celulares y ponerme a trabajar que aunque se la están ganando la buyucá el resto yo por lo menos sé que voy a morder un pedacito todas esas cosas explica buyucá explica buyucá ¿qué es eso? ¿tú sabes que eso me llegó a la ¿qué es lo que es eso? la buyucá en el capacito cuando éramos muchachos jugábamos a dícese de cantidades exorbitantes exorbitantes en manos de una persona tú sabes que ahorita leí hay una frase que todos somos locos y el que se autoanaliza su locura es filósofo amado adelante filosofando óyeme vamos a ver recoger y cierre concluyo si no se establece que aparte de ser un estado organizado con economía en crecimiento si no se establece la manera que mínimamente sea distribuida en mejores condiciones en este país para que todos por igual tengamos esperanza en República Dominicana está la de tener mejor seguridad ciudadana porque el otro día vi lamentablemente una señora que iba en en la romana hacia su trabajo a la zona franca 6.45 de la mañana dos desaprensivos de frente la despojaron de todo hoy no hace unos días el lunes como es posible que una persona que se levanta a las 5 de la mañana para irse a su trabajo en la romana iba para la zona franca para San Pedro en San Pedro de Macorís hay un video que anda ahí lo pasaron mucho entonces esa es desesperanza eso reduce la calidad de vida aunque esté ganando un salario esa señora la desespera entonces lo que tenemos que crear es las condiciones para que el dominicano no le sea tan interesante el irse y tener esperanza fuera de su territorio y por último entonces ¿sabe lo que pensar? que aquí hasta por condición se ha establecido que usted no se jubila a usted lo jubilan desde los 40 años los 35 años bien a eso no puede suceder gracias Francis miren hay que verse un trago de mamá cantín para uno analizar estas cosas muy fuerte realmente mire el tema de los el tema de la de los viajes en Yola tiene muchas aristas y tiene muchas razones no solamente son económicas porque yo le voy a decir algo si usted analiza usted busque la información económica sobre Puerto Rico Puerto Rico está en peor condición que nosotros está peor que nosotros pero es por eso que digo que es la primera el primer eslabón llegar ahí es el paso hay una terrible inestabilidad en el comercio y hay una terrible inestabilidad en la banca en Puerto Rico de hecho hay una disposición del gobierno federal para desarrollar un proceso de vigilancia del uso y el manejo de los fondos federales que le llegan a Puerto Rico lo que quiere decir que estamos hablando de una nación que no solamente está mal económicamente sino que lo que le da el gran jefe lo están vigilando también para que no lo despilfare ahora la mayoría de la gente algunos se quedan en Puerto Rico por muchísimas razones una de ellas es que el ambiente el idioma la idiosincrasia del puertorriqueño el puertorriqueño siempre ha visto al dominicano como el vecino más cercano el hermano caribeño no tanto así con Cuba aunque nos parecemos más a Cuba sobre todo Santiago los santiagueros y los dominicanos hasta hablamos igual la gente te oye hablando en Cuba y cree que tú eres de Santiago tú eres cubano de Santiago no yo soy dominicano entonces la cuestión es que en definitiva hay varios elementos pero mire eso tiene mucho que ver con el arrojo del dominicano a veces hasta por porque por demostrar que yo me puedo ir cultura necesidad esperanza y por supuesto el hecho de que mucha gente no ve oportunidades porque mucha gente no mira más allá de sus narices aquí hay gente mire yo tengo un amigo déjenme contarle esto como anécdota para que ustedes vean lo que pasa yo tengo un amigo con el cual me crié jugábamos pelota yo viví mucho tiempo en Guisa en el negocio de mi familia el hotel Honduras ahí duré yo como 8 o 9 años viviendo yo vivía ahí yo amanecía ahí luego me iba a venir aquí a la ciudad en una bicicleta me recuerdo que pasa ahí yo conocí a un amigo Rafael García es una historia que es para contar Rafael sus hermanos se fueron todos a Estados Unidos o la gran mayoría de sus hermanos se fueron a vivir a Estados Unidos y por supuesto jalaron al otro hermano que se había quedado y llegó a New York en New York Rafael entendió que esa no era una cultura para él era un hombre libre que le gustaba andar huyendo entre los montes y jugando pelota y dando palos larguísimos y recorriendo las bases en un play cualquiera jugó en la liga campesina en todos los parajes y secciones que habían jugó Rafael jugó pelota y dijo esto no es para mí y cogió los primeros cuartos que se ganó compró un vuelo se montó en un avión y volvió para su país ¿qué hizo? comenzó a hacer empanada de yuca y hoy día es un emporio ¿empanada de yuca? sí ¿dónde están esas empanadas? en Guisa ah la de Guisa eso es lo mejor que se produce como producto de el lúdico cultural digamos la empanada ah pero tú dices las que están acá en Honduras en Honduras ah en Honduras frente a los moteles de papá exactamente más para allá más para allá no 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 motel Honduras lo que pasa es que ya ya está una comunidad una comunidad de amigos de Francia entonces frente a frente a frente señores la gente viene la gente viene de Estados Unidos con la idea en la cabeza de ya comprar la empanada de yuca de Rafael o sea que también hay que tomar en cuenta un tema de emprendurismo a la gente al dominicano hay que enseñarle que todo que las desgracias incluso son una oportunidad lo que pasa es que hay mucha gente que tiene la idea de que si el gobierno no me da yo me jojo ya ustedes saben el reto me joví mira tú me entiendes o sea hay muchos elementos hay muchos elementos porque yo le voy a decir una cosa a mí no se me ocurriría coger a vivir para yo me atrevería a irme a vivir a Cuba y no a Puerto Rico ustedes me entienden por muchísimas razones pero es un asunto particular lo importante sería ver por qué tal vez tú como profesional no en la posición que estás ahora sino cuando iniciaste o cuando te estabas formando a nivel de escuela de universidad que se pasa a trabajo y que no se tienen las condiciones económicas yo hablaba de los elementos que posiblemente motivan a eso yo no soy un ejemplo en ese sentido tú sabes por qué porque yo estoy trabajando desde los 10 años en los negocios de mi familia y desde los 10 años a mí me pagaban un sueldo es más la primera bicicleta que yo usé que yo tuve fue una bicicleta raile de carrera que le compré a Antonio Vargas que en paz descanse mi gran amigo le compré cuando estaba en la compraventa la mucana entonces tú no eres una persona que se podría tomar como ejemplo entonces podríamos nosotros hablar de armar o formar un perfil de la gente que normalmente tiende a salir en Yola yo hablaba del que raramente ver un profesional aún no esté en pleno ejercicio o sea gente con un poco nivel de formación académica no me refiero a dinero no me refiero a aspectos económicos sino la visión del mundo y de las cosas cuál sería el perfil de esas personas que normalmente se van en Yola sería interesante no porque el que es profesional tiene la oportunidad de buscar una visa irse que es ilegal en Estados Unidos pero mira si eso que tú dices tan cierto que hace días que ONAME viene diciendo señores las alertas para las pequeñas embarcaciones y esta gente se tiran al mar en esas condiciones o sea hasta eso miren hay una situación de visión de la vida de las cosas y sus realidades miren que pasa con eso cuando usted investiga con relación a los países donde hay mayor calidad de vida que no necesariamente son los países más ricos Estados Unidos no es referente de calidad de vida China no es referente de calidad de vida estamos hablando de los países más poderosos Rusia no es referente de calidad de vida referente de calidad de vida por ejemplo es Islandia Singapur es por ejemplo Finlandia Suecia Suiza que hacen estos países que te aseguran los derechos fundamentales esos tigres viven asquerosamente bien pero que no son normalmente no son ricos que es lo que ellos tienen asegurados los derechos fundamentales es decir que tú puedes ir a un hospital tú puedes ir a un hospital donde va el presidente de la república yo por ejemplo leía una obra de Lipovetsky que nos recomendó el maestro Ricardo Nieves que habla sobre la era del vacío y qué pasa con esto ellos plantean que el ser humano se explota a sí mismo y yo le decía al profesor si yo pudiera no explotarme a mí mismo por ejemplo yo que tengo dos trabajos yo pudiera no explotarme a mí mismo pero si yo estuviera aquí los derechos fundamentales decido aquí en la oficina entonces qué pasa la sociedad del cansancio la sociedad del vacío la sociedad de la disciplina del trabajo qué pasa con eso por qué nosotros tenemos que trabajar de más porque en este tipo de estado como la república dominicana Haití y la mayoría de países de latinoamérica no tenemos los derechos fundamentales asegurados es decir cuando yo llegue a tener 70 años quién me va a cubrir a mí la medicina por ejemplo galleta enfermo no me la va a cubrir nadie porque el estado no me lo garantiza entonces por eso lamentablemente tenemos que trabajar como las hormigas trabajar 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 para tratar de cuando tú llegas viejo tener por lo menos una casita donde vivir y la medicina para tu poder verdad sin tener que salir a pedir trabajar como chino y cobrar como desafortunadamente ahí está el problema los estados tienen que procurar asegurarle a la gente por lo menos por lo menos el derecho a la salud que esté garantizado cuando tú llegas viejo verdad viejo es la palabra viejo eso no es discriminatorio cuando tenga una edad avanzada que tú puedas por ejemplo cuando llegue a la tercera ir a la tercera que tú puedas ir a un hospital a un centro clínico sin tener que gastar millones de pesos y que el estado te garantice a ti esa salud ahí es donde está el problema entonces cuando yo hablo de eso que hay que buscar que el estado deje de ser benefactor porque ya no tiene ni siquiera los recursos sino que es un asunto de abrir oportunidades y donde tú tengas la seguridad laboral mínima que si te cambian si te despiden de un trabajo a los 40 años caramba que una empresa no te ponga entre 18 y 25 años son la primera condición que debe de tener para tu y tener un nivel académico y experiencia laboral y experiencia laboral entonces cuando aquí se tiene a una persona de 40 años que busca trabajo tú tienes ahí la la responsabilidad porque es una persona que está enfocada en sostenibilidad con excepción de aquellos que a la edad de 50 todavía son chavacanos eso no me estoy refiriendo a eso eso es lo que plantea Simon Bauman con lo que establece de los residuos humanos dice que la sociedad está creando residuos humanos que luego va desechando entonces cuando tú creas residuos humanos a temprana edad que no es la edad siquiera cercana a la que un hombre empieza o una mujer empieza a decrecer su capacidad motora su capacidad de trabajo caramba cualquiera no dice irse a a Puerto Rico ahora para ti no van a coger ninguno porque yo tengo amigos en Haití que son empresarios pero fueron en condiciones en condiciones de oportunidad precisamente a raíz de que se intentó restablecer Haití después del terremoto hubo muchas oportunidades y yo conozco gente que está aquí con capitales que lo hizo allá honestamente trabajando llegan con una farteriquera repleta de buenas intenciones de buenas intenciones y esa y se les reprodujo oíste y se les reprodujo es decir fueron oportunos certeros y altruistas en su momento ahora aquí debemos crear las condiciones para que la desesperanza del dominicano sea verdaderamente derribada por la esperanza en el sentido estricto de la palabra que la condición de vida no es solamente dinero en los bolsillos es que tú puedas andar con libertad sin temor a que un motor venga por detrás y tú te con el pánico si son atracadores o no son atracadores porque esa es otra lamentablemente el que no tiene con qué compra un carro y anda en un motor también sufre aparte de la inclemencia del tiempo y de los chubascos y que la gente ahora le tenemos miedo a cualquier motor que pase pero enfermate en este país enfermate en este país no tenemos seguridad social vamos a la pregunta del día eso es mentira cuáles medidas cree usted ayer lo dije yo cuando pagaba para evitar viajes en Yola a Puerto Rico haga